¿Has sido tú infiel alguna vez? No, nunca. ¿Segura? ¿Segura? Ay, que eso es muy malo. Ah, no. Nunca, hasta ahorita no. Eso es muy feo, de un lado y por el otro. La mayoría dice que sería incapaz de hacerlo. No, no tengo tiempo, soy muy feliz. Y también aseguran que jamás lo han hecho. Desde que me casé, prometí amor a mi esposa, hasta que la muerte nos separe. Pero la realidad es otra. La infidelidad ha sido el pan nuestro de cada día desde años y años atrás. Los casos de infidelidad no son nada ajenos al ser humano. Y ahora con el sonado caso de la actriz Christian Stewart, de 22 años, admitiendo que tuvo una relación amorosa con el director de cine Rupert Sanders, de 41 años, y un hombre casado, surge la pregunta, ¿por qué es que las mujeres también están siendo infieles? Como creyentes que somos, la vida ya te lo dice muy claro, que según pasa el tiempo, cada vez habrá más infidelidad como en los tiempos de Noé. Y según la doctora Elena Constant, existen tres razones por las cuales la mujer usualmente busca a un amante. Por la venganza, porque él le ha sido infiel, la ha traicionado, la ha humillado, y le dice, bueno, ahora tomas una cucharadita de tu propia medicina. El hombre tiende mucho a devaluar a la mujer, y la mujer necesita sentirse que vale, necesita sentir que sobresale. Por conveniencia, busca poder y busca fama, busca prestigio. Pero a pesar de esta explicación, asegura que para la mujer una traición sentimental es mucho más difícil de superar que para un hombre. La mujer generalmente es más atada emocionalmente a su pareja.